Alcaldía y Bancóldex hacen retanqueo de 2.000 millones de pesos para beneficiar a más micro, pequeños y medianos empresarios. Para la ciudad de Valledupar, Bancóldex y la Alcaldía creó la línea Valledupar Responde, a través de la cual más de 241 empresarios, principalmente microempresas, recibieron financiación por más de 6.400 millones de pesos para las necesidades de sus negocios afectados por la pandemia. Aquí el objetivo es llegar a donde las personas que más lo están necesitando. Y miren el ejemplo que acabamos de ver. Nuestro amigo José, que tiene un negocio de llantería, que pudo acceder a un crédito de un millón de pesos, que pudo recoger el pasivo, que pudo acabar con el gota a gota que lo tenía asfixiado. A eso es a lo que quiero apuntarle. Y de esta manera quiero llegar a la gente que más lo necesita. Ese es el compromiso que le ha dicho aquí el presidente de Bancóldex. Y por supuesto, vamos a hacer este retanqueo para seguir insistiendo. La gente que hoy se ve asfixiada, que quiere sacar su negocio adelante, esos emprendedores de la ciudad, esta es la verdadera reactivación económica. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos y ya la cifra pasa más de 8.000 millones de pesos. Con la línea Valledupar responde, creada en octubre de 2020, las principales beneficiarias de los desembolsos han sido las microempresas, con 91.2% que accedieron a recursos con condiciones favorables en tasa, montos desembolsados y plazo de los créditos. De los principales sectores beneficiados, el 50% de las operaciones fue destinado al comercio, el 11.7% a construcción y el 10.2% a la industria manufacturera. Vinimos hoy a lanzar Valledupar adelante, que son 2.000 millones de pesos adicionales a los 6.400 que ya se colocaron, inclusive en condiciones más generosas. Aquí estamos manejando plazos hasta de 5 años, periodo de gracia hasta de 12 meses y una tasa de interés compensada, es decir, subsidiada. Esta administración local, nacional y Bancóldex estamos haciendo una solución concreta. Primero 6.400, ahora 2.000. Y estoy seguro que cuando se coloquen estos 2.000, vamos a buscar recursos adicionales para poder hacerlo. Por su parte, la Secretaria de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, Emma Carrascal de la Peña, indicó que con estos créditos, los ciudadanos podrán oxigenar las finanzas de sus negocios, cubrir las necesidades de empleabilidad de su equipo de trabajo, cubrir pasivos y para muchos empresarios incorporarse en el aparato productivo. Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.